Buenas noches, este es Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín, tratando temas de enorme trascendencia para nuestra comunidad. Hoy vamos a conversar con congresistas antioqueños con relación al proyecto de acuerdo 150 que se discute en el Consejo de Medellín y que busca la aprobación de la enajenación de activos de EPM con el fin de mitigar el impacto de la contingencia de Hidroituango. Bienvenido. Y justamente para este análisis, para conversar sobre esto, en ese proyecto de acuerdo, están con nosotros tres representantes antioqueños en el Congreso de la República. Están con nosotros la senadora Paola Oigui. Bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches a mis compañeros y a todos los televidentes a esta hora. Igualmente está con nosotros el representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echevert. Bienvenido, representante. Muy buenas noches. Muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos. Y está con nosotros Juan Espinal, también representante a la Cámara. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Juan. Un saludo a mis compañeros de mesa y a todos los antioqueños que nos ven en punto de giro. Muy bien. Vamos a hablar, reiteramos, sobre el proyecto de acuerdo número 150 que se discute actualmente en el Consejo de Medellín. En contexto, reiteramos que se trata de un proyecto de acuerdo mediante el cual la idea es darle las atribuciones a la administración para proceder a la venta de algunos activos con el fin de mitigar, de aliviar la situación económica y coyuntural de EPM que pueda cumplir con algunas obligaciones que están en el corto plazo. Pues, senadora Paola Holguín, ¿qué sensación tienen desde el Congreso de la República? Ustedes están lógicamente pendientes de la información. Tuvieron igualmente la oportunidad de contar allí en el Congreso con la presencia de nuestro alcalde, Federico Gutiérrez, con la presencia del gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Londoño. Bueno, ¿qué sensación tienen desde el Congreso de la situación a la cual se obliga justamente para que se apruebe este acuerdo? Varias cosas. La primera es, en el Congreso de la República tuvimos la intervención del señor alcalde, el señor gerente de EPM y quedaron claras varias cosas. Primero, lo importante que es para Colombia, EPM y la obra de Hidroituango. Son importantes por la gran inversión, por la generación de empleo, por los recursos que representan para el departamento, para el municipio, pero adicionalmente porque son la garantía del 17% de la energía de todo el país. Gracias a Hidroituango podríamos tener una disminución en el costo de energía de las residencias del 23%. La otra visión que tenemos es que este es un proyecto que tiene que salvarse, que tenemos que garantizar la caja de la empresa y creemos que este proyecto es fundamental, primero porque evita un endeudamiento mayor. Mire, hoy EPM está casi al límite, que es 3.5 del endeudamiento. Tenemos que mantenerlo allí porque eso garantiza que pueda tener recursos en el momento que los necesite, a un buen costo, con buenos plazos, entonces no tendría sentido endeudarnos más. Yo siempre pongo un ejemplo cuando hablo de este caso. Uno en la familia mantiene un ahorrito. Un marranito. Un marranito. Y cuando llega la contingencia, ¿uno qué hace? Se gasta el marranito para no causar dificultades a los recursos del hogar. Entonces uno ahí se gasta el marranito. Aquí es más o menos lo mismo. Es muy importante decirle a los televidentes, primero, que esto nada tiene que ver con privatizaciones, que la empresa se mantiene 100% pública y que lo que se va a hacer simplemente es autorizar para que se vendan unas acciones que tiene la empresa en unas empresas. Eso es muy importante que lo tengan claro, que eso nos ayuda a mantener el flujo de caja de EPM y nos ayuda a mantener un nivel de endeudamiento que garantiza como la sanidad de las finanzas. Eso yo creo que es fundamental. Y sobre todo que entendamos, doctor Juan y televidentes, que este tema es importante para Medellín, para Antioquia y para Colombia. Que este tema exige de cada uno de nosotros la mayor responsabilidad y el mayor compromiso, porque aquí estamos defendiendo un patrimonio de los antioqueños y de los colombianos. Y yo justamente quiero, doctor Nicolás Salveiro, seguir en este diálogo enfocado en ese tema de lo que EPM significa para Medellín y para Antioquia. Más allá del proyecto Hidro y Tango, todo el impacto social que ha generado la manera como EPM ha acompañado como un dinamizador fundamental el progreso nuestro. Yo creo que aproximadamente el 30% de las inversiones en Medellín en los últimos 20 años han dependido de las transferencias que le hacen las EPM al municipio. Finalmente la educación, las uvas, las canchas, las bibliotecas, las vías, el subsidio a la oferta, Metro Salud, todo ese presupuesto en inversión en educación es un presupuesto que redime redime el esfuerzo que todos los medellinenses han hecho al pagar su tarifa de servicios públicos, al contar con unas buenas administraciones, al contar con una empresa, excepcionalmente, porque ahí hay varias razones que ahora quiero profundizar, de las leyes colombianas, inclusive la constitución, después del 91 no miran las empresas de servicios públicos domiciliarios como empresas estatales, sino con apertura privada, excepcionalmente en Colombia y en América Latina hay una empresa que ha prestado con una cobertura de más del 99.9% sus servicios. Entonces, ¿qué significa EPM para los medellinenses? Significa desarrollo social, para los antioqueños equidad, para los colombianos pago impuestos y contribución al PIB de manera considerable. Por eso es tan sensible y tan importante el tema. Y en ese mismo contexto, representante a la Cámara, Juan Espinel, estamos mirando, estamos hablando fundamentalmente del riesgo, el peligro que tendría para Medellín quedarse sin esos recursos, sin esas transferencias y el impacto que eso tendría en nuestra ejecución del Plan de Desarrollo. Claro que sí, doctor Juan. Mire, lo primero es que desde el Congreso de la República alrededor de 60 representantes a la Cámara, días atrás, firmamos un comunicado dirigido al presidente de la Cámara de Representantes para que el debate de control político se aplazara, porque teníamos una razón fundamental y es que está en estudio determinar la causa raíz de la contingencia de lo que ocurrió en EPM. Y yo creo que este debate no puede ser político, este debate tiene que ser técnico, como decía la senadora Paola Holguín. Y ahí hay que hacer un llamado a la clase política de todo el país, a la antioqueña y también a todos los ciudadanos y a los medios de comunicación con todo el respeto, porque está en juego el 17% de la riqueza energética del país, porque está en juego el nombre de una empresa como EPM, que lleva 63 años construyendo desarrollo económico, no solamente en Medellín, en las regiones de Antioquia. Entre el 2018 y el 2020 tiene proyectada una inversión de 7 billones de pesos en todas las regiones del departamento. Y yo creo que eso es fundamental y también va a generar 50 mil empleos. Y cuando uno dice que estas transferencias de EPM al municipio de Medellín son importantes, claro que sí, porque hay tres líneas fundamentales, infraestructura, educación y programas sociales. Entonces uno también le tiene que hacer la pregunta a los concejales que están en contra de la enajenación, es de dónde vamos a sacar los recursos para garantizar alimentación al PAE, cuando el gobierno anterior hizo una reducción en el municipio de Medellín y el alcalde Federico continuó con los mismos recursos para el programa de alimentación escolar, el transporte de nuestros niños, los colegios de nuestros niños, y proyectos que son muy importantes para superar el desequilibrio social que tenemos en nuestra ciudad. Entre el 2000, en los últimos 10 años, la transferencia de EPM al municipio ha sido de 9 billones de pesos. Y realmente eso ha sido fundamental e importante para el desarrollo de nuestra ciudad, que es ejemplo para todos los colombianos. Claro, realmente es un planteamiento claro y conciso. Que además, senadora Paola Holguín quedó consignado en una carta en la cual un grupo importante de congresistas, entre ellos ustedes dos, han firmado justamente apoyando el proyecto de acuerdo. Porque hay algo muy importante. Cuando uno a veces habla de proyectos de carácter social, pero se queda ahí como en el aire, de pronto no hay una claridad absoluta. Pero si uno habla de unidos por el agua, si uno habla de buen comienzo, por ejemplo, bueno, ya hay cosas absolutamente concretas, los proyectos a los cuales el representante Juan Espinal nos ha planteado. Es decir, son realmente del más importante impacto en la comunidad y sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Mire, la transferencia anual de EPM al municipio es de casi un billón de pesos. Y como decía el representante Juan Espinal, es un billón que se traduce en bienestar de nuestros ciudadanos. Aquí ha hecho una defensa vehemente el representante Nicolás, porque es cierto, es que uno no puede hablar en abstracto. Yo escuché a alguien decir en un momento, ah, no, es que el afán es darle al alcalde la plata. No, es que esa plata no es para el alcalde. Y además, esos recursos le tocan ya un año a Federico, que acaba su periodo. ¿Y qué pasa con el alcalde que viene? ¿Y qué pasa con los niños que están en alimentación escolar? ¿Qué pasa con estas familias desconectadas del servicio de agua que hoy están accediendo a ese servicio gracias a ese programa de conexión? ¿Qué pasa con un montón de comunidades en Medellín? Y no solo en Medellín, como decía Juan, es que es en Antioquia. Es que solo de 2018 a 2020 son 50 mil empleos nuevos que se generan en Antioquia con los proyectos de inversión de EPM. O sea, aquí no estamos hablando de una cosa menor. Aquí estamos hablando de garantizar no solo la estabilidad financiera de la empresa, no solo el flujo de caja de la empresa, sino el bienestar de los antioqueños, que son los que se benefician con estos recursos de EPM. Y yo creo que es muy importante que tengamos clara esa visión. Mire, no permitir la enajenación de los bienes lleva a que entonces se tenga que recurrir a un mayor endeudamiento. Y un mayor endeudamiento hace que pasemos los límites para tener estas finanzas tan sanas. Entonces, ya cuando usted va a prestar, tiene más limitado el portafolio, le prestan a menos plazo, con tasas mucho más altas. No entregar, no permitir que sea la enajenación de estos bienes es privar a la gente en Medellín, a nuestra comunidad, a muchos antioqueños de todos estos programas sociales, de la generación de empleo, de un montón de cosas que implica EPM. Yo creo que aquí el llamado, como le decían mis compañeros, es a la responsabilidad, es a la sensatez, a entender todo lo que está en juego. Es que más allá de la empresa estamos hablando del bienestar de los ciudadanos. Aquí hay una cosa clara y es, mire, por la contingencia, nosotros vamos a dejar de percibir entre 3.5 y 4 billones de pesos. Se han tenido que invertir casi 2 billones, se van a tener que invertir seguramente en todo el proceso de reparación de la obra. Y adicionalmente, hemos gastado entre 0.5 y 1 billón en la contingencia. Y ahí también es muy importante recordarle a la ciudadanía que ha sido ejemplar el manejo de EPM y de las administraciones municipales, departamentales y nacionales en este caso. ¿Por qué no se perdió una sola vida humana? Que eso fue fundamental en una contingencia tan compleja que nunca habíamos tenido una situación de estas en el país. Fuera de eso, ¿cómo lograron salvaguardar la fauna y la flora? ¿Cómo han logrado garantizar que se mantenga el control aguas abajo? ¿Cómo se ha atendido a la comunidad? Es que eso cuesta. Y tenemos que cubrir esos costos sin afectar a la empresa. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Y que cada que estemos pensando en este acuerdo, estemos pensando sobre todo que esto es la garantía de la continuidad de tantos proyectos que son fundamentales para el desarrollo en Medellín y en Antioquia. Claro. Representante Nicolás Albeiro Echeverri, sobre todo que es importante también, es muy bueno plantear el tema como una coyuntura. Es que realmente lo que se está tratando de salvar es el tema estructural por una situación eminentemente coyuntural. Permítame brevemente y rápidamente decir las reflexiones sobre EPM. Es decir, usted está al frente de seis debates y se los enuncio. Uno es las flamantes EPM que históricamente han estado, donde ha habido desconectados, donde ha habido reclamos, pero siempre han dado un rendimiento a la ciudad y han sido excelsamente bien manejadas. Un excelente recurso humano en una empresa con responsabilidad social, no lo podemos negar. Ese gran debate con la constitución del 91 y la ley de servicios públicos ha estado al vaivén de la democratización, la privatización o no. Y ese es un debate que históricamente la ciudad recoge y vive y tiene en su piel de una manera que es muy sensible a eso. Ahí hay muchas observaciones y muchas hipótesis. Conservar lo público es muy importante, es una premisa fundamental. Segundo, hemos sido respetuosos de la autonomía del Consejo de la Ciudad de Medellín y del señor alcalde. Honramos la descentralización y respetamos las decisiones locales, pero tienen un impacto nacional y nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que opinar. Ahí hay un primer debate. El segundo debate, las inversiones en el extranjero. ¿Fueron buenas o no? ¿Eso es importante o no es importante? Eso amerita un debate. Hay reclamos, la eficiencia de haber invertido en Chile, en Panamá, en Centroamérica. Era ese el objetivo de la empresa. Y ahí hay un debate que está por darse. Ya llevamos dos. Tercer debate, Hidroituango y su contingencia. ¿Cómo la vamos a sortear? ¿Cómo no dejemos de mirar las grandes y flamantes EPM, las empresas que hacen inversión en una contingencia en la que no nos podemos quedar? Y ahí sí ya afecta 17% de la energía del país, el PIB considerablemente. Pero además, dígame en qué empresa va a hacer obras importantes en Colombia con audacia, profesionalismo y tecnología. ¿Qué Estado o qué gobernante se va a atrever a enfrentar los desafíos de la naturaleza, de las improvisaciones, de la teoría del riesgo, que es muy importante? Tres debates. Y dentro de esos tres debates, usted le tiene que sumar el primer debate, la posición del señor gobernador, muy respetuosa, por cierto, y la posición del alcalde. Eso ya generó un debate frente a la verdad o no. Frente a eso, la verdad es fundamental. Hay que honrarla y hay que decirla, pero completa. Y hay que permitir que ahí se traigan todas las piezas, que además que hubo errores, improvisaciones, no se pueden negar. Hubo un daño a la comunidad, claro que hay un daño, pero también hay un beneficio y hubo una tensión inmediata. Ahí es indiscutible. Entonces, los otros tres debates son desde lo económico, desde lo jurídico, está el consejo o no facultado, o es necesario que haga acuerdo o no haga acuerdo para enfrentar esa situación, y desde lo político, que es la diferente posición. Ahí nos quedan esos seis retos para decirlo. Yo personalmente pienso que hay que respaldar el consejo, que él debe tomar una sabia decisión, que hay que respaldar al alcalde, respaldar el gerente, respaldar las inversiones, retomar el proyecto, demorarnos uno, dos, tres años más para recibir esas inversiones, no poner en riesgo otros negocios de EPM, y facilitar que podamos salir de esta contingencia y podamos proyectar un mejor futuro. Qué bueno, un planteamiento bien amplio y muy interesante, pero que me lleva a una inquietud, representante Juan Espinal, y es a que justamente todos esos debates no se mezclen, es decir, cada debate de esos tendrá su espacio, su tiempo, tendrá su tratamiento, y lo peor que podría ocurrir es que, por ejemplo, ahora cuando se tiene que mirar es simplemente cómo ayudar a la caja de empresas públicas y cómo empresas públicas responde a las obligaciones de corto plazo, ese debate se haga a la luz de los otros debates. Yo creo que ese esquema que nos ha planteado el representante Nicolás Albeiro es perfecto, cada uno en su momento. Yo creo que es fundamental las tres líneas, el debate técnico, político y el económico. En el debate político yo creo que hay que hacerle un llamado a nuestros gobernantes, al gobernador, al alcalde, al gerente, y es que tenemos que ser prudentes, hay que tener paciencia, y mire, los gobernantes pasan y las instituciones quedan, y yo creo que es el momento indicado para que cada uno demuestra de grandeza y de liderazgo que realmente tienen. En las dificultades y en las crisis se demuestra el verdadero liderazgo, y yo creo que nuestro alcalde de Medellín ha demostrado siempre un liderazgo de cara a la ciudadanía, ha contado la verdad con herramientas técnicas importantes al lado del gerente de EPM, y eso hay que resaltarlo. Al señor gobernador, con todo el respeto, hay que hacerle un llamado de que se siente con el señor alcalde, que hablen ellos dos como gobernantes de nuestro departamento y de nuestra ciudad, y además como responsables del proyecto. Pero desde el debate político yo creo que también tienen que haber otras personas que uno nunca ha visto pronunciarse al respecto. Ejemplo, el exalcalde de Medellín, el doctor Aníbal Gaviria, y el exgobernador, el doctor Sergio Fajardo, porque hay un punto que está en discusión, y es el contrato de aceleración, que determinará la causa raíz, si fue o no fue resultado, o lo que generó la contingencia, y los vemos muy callados. Y yo creo que como responsables, y con una corresponsabilidad con la ciudadanía, y con este proyecto que es de todos los colombianos, pues es muy importante que roben ellos dos también a la institucionalidad. Desde el punto de vista técnico, mire, yo no soy ingeniero, yo soy abogado, y hoy soy representante de la Cámara, y por eso lo decía, no es el momento de ejercer debate de control político a nivel nacional. Como lo decía Nicolás, nosotros realmente tenemos una responsabilidad desde lo nacional en proteger la institucionalidad regional. Y el representante lo decía, damos el debate, lo hacemos con altura, pero necesitamos las herramientas técnicas. Hoy realmente no las tenemos. Hoy realmente hay unos estudios parciales, o unos dictámenes parciales de diferentes instituciones, que creo que no son las herramientas definitivas para dar un debate técnico. Y desde el punto de vista económico, es importante la enajenación de las acciones, que el proyecto 150 que está liderado por el Consejo Municipal de Medellín, pues que realmente le entregue las herramientas financieras a EPM, primero, para tener sostenibilidad en la empresa, que lo necesitamos. Segundo, para cumplir con el plan de inversiones de todos los proyectos estratégicos de EPM, que nos llevan conectividad de servicios públicos a todos los antioqueños y a muchos colombianos. Tercero, necesitamos liquidez para superar la contingencia de Hidroituango. Y cuarto, dígame, si no hay enajenación, entonces qué va a pasar con las futuras transferencias de EPM al municipio de Medellín para cumplirle a todos los medellinenses. Yo creo que es un tema fundamental. Creo que el doctor Nicolás marcó una ruta importante y creo que hay que volver a llamar a la sensatez, a la tranquilidad de la ciudadanía. Pero lo más importante es que necesitamos rodear al alcalde, al gobernador, al gerente de EPM para superar esta contingencia. Mire, EPM es una empresa de servicios públicos pionera a nivel nacional. A nosotros nos dicen los congresistas, qué rico tener una empresa como esta en todas las ciudades o en todos los departamentos. Y nosotros tenemos que proteger a EPM, que es nuestra. Y además yo creo en EPM como ciudadano, creo en EPM y eso es lo que estamos haciendo desde el Congreso de la República. Planteamientos realmente interesantes que vamos a continuar después de unos mensajes institucionales. Aquí en Punto de Giro, hoy sobre el tema del proyecto número 150, proyecto de acuerdo 150, que se discute actualmente en el Consejo de Medellín. Te ha regresado. Estás viendo Punto de Giro. Estamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hablando y analizando desde el punto de vista de congresistas antioqueños, el proyecto de acuerdo 150, que se discute en el Consejo de Medellín y que busca la aprobación para que sean enajenados algunos activos de la organización y poder de esa manera tener el flujo de caja propio para poder cumplir con sus obligaciones. Senadora Paula Alguín, hay un tema que se ha discutido y es el tema de por qué las acciones de ISA y por qué no otras cosas. ¿Cómo lo ve usted? Hay una cosa importante y es uno tiene que buscar vender las acciones que rápidamente puedan comprar. O sea, es que aquí hay, como lo decían ahorita, es una contingencia, es de tiempo, donde no sufran grandes, se sufran grandes afectaciones. Es el caso de las acciones de ISA o las acciones de Antofagasta, por ejemplo. En Antofagasta, que es la empresa de aguas donde EPM tiene inversión con otras grandes multinacionales, ellos ya han manifestado interés en tomar las acciones. Entonces, eso hace que sea mucho más ágil, son más fáciles de negociar. Y hoy lo importante es poder solucionar rápidamente la contingencia. Es que, mire, una de las cosas que a veces uno no ve, doctor Juan, en los casi 12 municipios de influencia directa de este proyecto, municipios tan complejos como Briseño y Tuango, las inversiones de EPM superan, en muchos casos, el presupuesto anual de esos municipios. O sea, la inversión que hace EPM es más grande que el propio presupuesto municipal. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Otra cosa que tocaba el representante Nicolás es que ¿quién más acomete en estas zonas y obras del tamaño de Hidroituango? Y tenemos que hacer otras obras. Es que ¿qué pasa con Cañafisto? ¿Qué pasa con Espíritu Santo? Nosotros por eso tenemos que garantizar el flujo de esta empresa. Y ahora que hablaba del debate sobre por qué invertir afuera, yo creo que hay un tema que también se tiene que evaluar y es unos topes que hay de las empresas. De hecho, en algún momento en todo ese debate que se abrió con Electricaribe decían desesperados que lo tome EPM, que lo tome EPM, pero EPM tiene unos topes también. Que eso no se ha analizado porque, como bien decía el doctor Nicolás, no estamos acostumbrados en América Latina a empresas públicas públicas, a empresas de servicios públicos públicas y con el nivel de eficiencia de EPM. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta que después de todo el análisis que se hizo, porque ustedes saben que para tomar una decisión de estas entran muchos factores, entra financieros, un montón de gente. Y a hacer análisis se vio que estas acciones son las más convenientes, son las que se pueden negociar mucho más rápido. Pero sobre todo yo le quiero repetir algo a los televidentes. Esta venta de estas acciones de estas empresas para nada, para nada afecta el 100% de que EPM sea empresa pública. O sea, yo quiero repetir mucho esto porque ahí se han generado muchas dudas. EPM se mantiene 100% pública. Lo único que hace es que unas acciones menores y unas accioncitas en ISA y unas acciones en Antofagasta las ponen en venta, las ponen en venta para superar este flujo de caja, las ponen en venta para mantener el nivel de estabilidad financiera y capacidad de endeudamiento y las inversiones que se tenían previstas por una contingencia que nos puede llevar a que se aplace la entrada en funcionamiento de hidroito en unos 36 meses. Pero vuelvo y digo, aquí, mire, nosotros hemos tenido muchas reuniones de la bancada con el gerente de EPM, mil debates. Y la verdad es que yo creo que nosotros tenemos que darle un voto de confianza a una empresa que ha sido tan impecablemente manejada. Y tenemos que darle un voto de confianza porque es que analizaron muchas posibilidades. Y la venta de estas acciones fueron las que se vieron que eran las más ágiles, las viables, las rápidas y las que nos lograban, nos permiten salir de esta contingencia sin afectar muy de fondo la empresa. Y ahora que hablaba el doctor Nicolás de lo de invertir en otros países, pues yo le cuento que yo tuve una experiencia muy bonita este fin de semana que estaba asistiendo a un congreso en Guatemala y allá una de las empresas es EPM. Y lo que uno siente cuando le hablan de la maravillosa prestación de servicios, cobertura y lo que ha significado para ese país que una empresa como EPM entre allí, yo creo que eso es muy importante y también tener en cuenta que en parte esas inversiones se dieron por la exigencia de topes que hay dentro de Colombia. Claro, y se fue a buscar otros mercados porque ya realmente se había agotado la posibilidad en Colombia. Yo quiero retomar parte de un planteamiento anterior suyo, representante Nicolás Albeiro Echeverri, y es el tema de esa dinámica de EPM, de sus inversiones, de sus obras. Y es que tenemos que tener en cuenta que con todo y lo importante que es Hidroituango, EPM no puede paralizar todas sus otras actividades. Es decir, EPM no se puede cruzar de brazos dos años o 36 meses, como bien nos dice la senadora Paola Holguín, y entonces es que hay que seguir trabajando, es que hay que seguir generando servicios públicos, hay que seguir generando riqueza de alguna manera en nuestras poblaciones. No es solamente... EPM no es Hidroituango. Yo creo que fundamentalmente los medellinenses y los antioqueños no podemos renunciar al liderazgo que los ha caracterizado. Y parte de ese liderazgo está en la historia de EPM. No hubiésemos tenido unas industrias lo suficientemente competitivas si no tenemos agua, energía lo suficientemente con calidad. No podemos tener una ciudadanía con probabilidades de educación, de productividad, de competitividad, si no tenemos unos buenos servicios públicos domiciliarios, si no podemos tener una población aliviada, si no hay agua potable. Por excelencia nosotros encontramos la fórmula, la tenemos que cuidar y proteger. Hoy las preguntas son, entonces, ¿cómo hacemos para resolver esta contingencia? ¿Qué soluciones tenemos? La senadora decía, no, pues vamos al marranito, partamos al marranito. Entonces uno diría, en primer lugar, ¿qué se podría hacer como gerente? No girarle al municipio las transferencias de un billón de pesos, aproximadamente, puede ser más plata. ¿Qué significa un billón de pesos en el presupuesto? Esto más del 25% del presupuesto y significa todo el plan de desarrollo en materia de inversión, porque el resto del presupuesto tiene destinación propia. Es decir, hay que pagarle a los servidores, hay que pagarle a los maestros, hay que pagar servicios públicos, hay que pagar impuestos, hay que pagar seguridad, etcétera, etcétera. La gran inversión que Medellín tiene, la tiene en esas finanzas. Entonces hay que buscar una solución diferente a quitarle esa inversión a la ciudad de Medellín. Eso sería traer pobreza, desestimular, desacelerar la inversión, la economía, y eso generaría un revés gravísimo en la ciudad de Medellín. Segunda opción, ¿qué por qué no venden a UNE o a Milicon? ¿Y qué por qué no adelantan otras empresas que no son eficientes? Por fortuna, EPM hoy no tiene la carga de la telefonía, porque a ella le toca competir con privados y las reglas de juego no están en Colombia, sino que las imponen los multinacionales con tecnología. Cuando uno ya tiene este aparato, compra el último, a los ocho días llegó el uno más. Entonces, ¿cuándo un municipio se puede dar el lujo de poner su plata para mover esos capitales con tantas necesidades? Entonces ahí hubo una decisión que fue asociarse con otra empresa. Salir de ella es un recorrido de más de un año, año y medio, y obedece al cumplimiento de una normatividad, que es negociar con los trabajadores, que es negociar con las organizaciones afines o sociales, que más o menos es lo que en resumen dice la ley de cómo yo desinvierto o desmonto esas empresas. La tercera es cerrar Hidroituango, cerrar todo tipo de opciones, y estaríamos menguándonos en más de 9 billones de pesos, es decir, en casi el 40% del presupuesto de EPM. Es decir, desaparecemos para la historia en inversión, en pionería, en competencia, en prioridad, en ser los mejores. Entonces, una opción, la menos lesiva, la más tranquila, es de estas acciones, ¿por qué no salimos? Que además tienen alto riesgo, que está comprobado, que muchas de ellas están cuestionadas. Salimos, mejoramos el flujo de caja, resolvemos la contingencia, no afectamos las otras cosas, y los debates tendrán que seguir. Invertir o no invertir en Chile, invertir o no invertir en Guatemala, eso es un alivio para esos pueblos, siempre lo han dicho. Además, es un know-how para los medellinenses, es un gran, digamos, honor uno ver que en la costa le dicen a uno que vaya EPM, que no puede ir por temas de cartera, por temas de topes, por temas legales, pero realmente tenemos la herramienta. Deberíamos, con esa EPM, ese es uno de los debates de las flamantes, hablando de biocombustible, de otras formas de energía, de energía alternativa, como la reconversión, la ciencia, la tecnología, que sin embargo invierten, no se les olvide que de ese billón va mucho para ruta N, va mucho para ciencia y tecnología. Realmente Medellín tiene ahí una gran oportunidad de ser diferentes al resto de los colombianos, y eso es lo que tenemos que proteger y lo que tenemos que cuidar. Sin duda, una argumentación muy clara, representante Juan Espinal, que lleva incluso, y voy a retomar un pedacito de la carta que algunos congresistas antioqueños firmaron respaldando ese proyecto de acuerdo 150, entre ellos usted, que dice que por eso esa debe enajenar las acciones de ISA es la decisión más responsable, más idónea y más equitativa. Claro que sí, mire, yo creo que primero lo que tengo que manifestar es lo que decía la senadora Paola Holguín, con el tema de las inversiones de Hidroituango en los municipios de influencia del proyecto. Un ejemplo, Briseño, en el norte de Antioquia, 34 mil millones de pesos ha recibido por el desarrollo del proyecto, para ambulancia, para canchas, para la casa del adulto, inversión en vías terciarias. Yo creo que el presupuesto de Briseño no supera 5 mil millones de pesos anuales, y recibir 34 mil millones de pesos adicionales, además de los otros municipios, Liborina, Olaya, los 10 municipios que son influencia del proyecto. Realmente esto lleva desarrollo municipal y regional, y eso es importante. Y mire, dentro de esta crisis que estamos viviendo con Hidroituango, yo quiero simplemente hacer una reflexión. ¿Qué pasara o qué había sucedido si el proyecto estuviera en cabeza de un particular? Pero no, está en cabeza de una institución pública que continúa sacando el proyecto adelante, como lo dijo el doctor Moreno, el presidente del BID. Hidroituango se va a terminar y va a estar en funcionamiento porque vamos a garantizar el 17% de la sostenibilidad energética del país. Y yo creo que hay otro elemento fundamental que lo manifesta la senadora Paola, y es que tenemos que apostarle a estas hidroeléctricas en escala. Lo hemos manifestado en varios escenarios, por ejemplo, la que se tenía proyectada en el río Cauca, desde Irra, luego Cañafisto, luego estamos Hidroituango y luego Espíritu Santo. Y yo creo que la debilidad o la crisis que se haya presentado cuando conozcamos la causa raíz que determinó la contingencia, pues es una herramienta técnica que nos va a permitir, que la va a permitir a los técnicos de determinar cuáles fueron las debilidades o el error que se cometió en el proyecto. Entonces hay que convertir esta crisis en una oportunidad para generar energía para el país y lograr la riqueza energética que nosotros necesitamos. Yo creo que las acciones que hoy se están discutiendo para enajenar, pues realmente son acciones no estratégicas dentro del portafolio económico de EPM. Y ISA es importante. Vender estas acciones representan 1.2 billones. Está representado en el 10% de las acciones de ISA, pero no lo explicaba el gerente. Realmente no son estratégicas. Realmente venderlas o no venderlas, pues no genera o no genera un movimiento negativo en nuestro portafolio y tampoco en el de ISA. Entonces yo creo que el gerente y la junta directiva han sido cuidadosos en analizar qué acciones se tienen que enajenar para entregarle liquidez a EPM, para lograr tener liquidez y superar la contingencia del proyecto. Porque repito, si estuviese en cabeza de un particular seguro, nos vamos y dejamos el proyecto allá. Y quedaría posiblemente con un elefante blanco ahí en la cuenca del río Cauca y todos los antioqueños y los colombianos, qué pasa con la seguridad energética del país, cómo nos vamos a enfrentar en el 2022, que este proyecto está realmente representado para entregar seguridad. Entonces yo creo que es un tema fundamental. Se tienen que vender las acciones. Yo creo que con todo el respeto de la corporación municipal, que la competencia de ellos desde el Congreso de la República, lo único que les hemos dicho con la carta es respaldamos su competencia, respetamos la independencia obviamente como corporación, pero es importante acompañar al señor alcalde, al gerente, a la junta y al gobernador para superar esta contingencia. Pero la enajenación de las acciones son fundamentales e inmediatas para tener esa liquidez. Y eso me lleva, senadora Paola Alguín, a retrotraer una respuesta anterior que justamente hablaba de ese marranito, de ese ahorro, y es considerar que a nadie le gusta vender activos, es decir, uno no los vende porque sí, una cosa es porque un día pues amanecimos con ganas de salir de eso y nos vamos corriendo, sino que es que no podemos perder de vista que es una situación coyuntural pero obligatoria. Así es, se presentó una contingencia y tenemos que atenderla. Hacía el análisis el doctor Nicolás, hoy cuál es la mejor solución financieramente para la empresa, para garantizar el flujo de caja, para garantizar la inversión que se tiene prevista en Antioquia, en Medellín, para garantizar la obra y la empresa, la salud financiera de todos, vender esas acciones. Claro, uno quisiera mantener esa propiedad, pero vuelvo y digo, es una contingencia y es lo que le pasa a uno en sus familias. Cuando tiene la contingencia, ¿usted qué hace? Vende la ahorría, pues vende una cosita de las que tenía ahorrada para tratar de mantener la estabilidad financiera, la salud financiera de la empresa. Mire, esto no quisiéramos tener que vender, pero es la mejor solución, es la más rápida, es la que nos garantiza que podamos seguir adelante con esta obra y es que uno no se imagina lo que alcanza a representar Hidroituango. Cosas tan simples como esta, en parte la calificación, en eso es mucho más experto el doctor Nicolás, por la producción limpia en Colombia, por energías limpias, la energía hidroeléctrica es una energía limpia, una forma de energía limpia, pero es muy difícil construir hidroeléctricas, por el costo, por el riesgo, eso lo acomete un privado, ejemplar como EPM. Juan lo decía, tenemos que mantener un montón de obras que también vienen proyectadas. Entonces, para poder hacerlo, démosle esta garantía y entendamos, hacer esta venta de estas acciones hoy es garantía de energía para el país, es garantía de producción limpia. Nosotros, en la medida en que nuestra economía va creciendo, también va creciendo la demanda de energía y tenemos que garantizarla. Y lo más importante, porque a mí me enseñaron que cuando uno se está cansando de repetirlo, empiezan a escuchar, EPM se mantiene 100% pública. Garantizamos el flujo de caja, le garantizamos los 7 billones para los próximos años y los 50 mil empleos por proyectos al departamento, le garantizamos el billón anual al municipio para todos estos programas sociales, garantizamos que logramos cubrir el costo de la contingencia, los 2 billones que nos va a costar las reparaciones por esta contingencia, pero además que se van a mantener unas inversiones que se tendrían que parar y que son de 3.5 a 4 billones porque la obra va a empezar a funcionar 36 meses después. Clarito y realmente son conceptos fundamentales que hemos escuchado y que seguiremos escuchando en la parte final de este punto de giro hoy con la posición de congresistas antioqueños con relación al proyecto de acuerdo 150 que se debate en el Consejo de Medellín. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. En Punto de Giro en Telemedellín tratamos permanentemente temas de gran impacto, de impacto social para nuestra comunidad y por supuesto en este momento un tema que tiene una enorme importancia y trascendencia es la discusión en el Consejo de Medellín del proyecto de acuerdo 150 que le permitiría a la administración enajenar unos bienes en este caso el tema de acciones en ISA. Hay un tema fundamental representante Nicolás Albeiro y tiene que ver con un aspecto básico que es el tema de las calificaciones lo mencionaba la senadora Paola Holguín en su respuesta anterior es que hay una palabra fundamental en el mundo de las finanzas o en el mundo empresarial que es la confianza y si EPM no cumple con sus obligaciones por ejemplo el año entrante cuando tenga que salir en una fecha específica a respaldar unos bonos ¿cuánto cuesta eso en el sector financiero? Es decir ¿eso qué significa para esa imagen que EPM tiene en el mundo? Sí, yo creo que la senadora lo explicaba muy bien nosotros tenemos y yo lo decía tres salidas no invertir más y tratar de resolver con lo que se tiene que eso le daría un billón de pesos que es las transferencias de EPM al municipio que es la inversión social del municipio endeudarnos y endeudarnos sería comprometer realmente la estructura y ir a un riesgo de una calificación negativa que nos permitiría la dinámica de alcanzar lo financiero teniendo un gran prestigio internacional y teniendo un gran reconocimiento bancario en todos los niveles de tanto la banca pública como privada multilateral internacional como es el reconocimiento que tiene o el otro no hacer las obras y no hacer las obras sería no garantizar hacia el futuro que los niños tuvieran su alimentación que tuviéramos educación que tuviéramos escuela colegios por eso el menos lesivo es esa tomar de esas acciones que son muy importantes no son estratégicas porque ustedes saben que en una empresa uno con el 10% no pone condiciones entonces se tiene unos riesgos muy altos son muy considerables son importantes dentro del esquema de hecho no estamos negando que ahí hay errores que se cometieron no estamos negando que ahí vamos a tener que recurrir a los seguros no estamos negando que eso no fue grave eso sí fue grave y nos atrasó 36 meses es tan grave que la ministra de minas acaba de anunciar alza en tarifas por dos riesgos uno no entró la energía de hidroituango que es el 17% y dos el fenómeno del niño que es un fenómeno de calentamiento de cambio climático muy fuerte que nos va a afectar entonces estamos hablando de cosas de situaciones muy considerables en materia de riesgo hay que buscar disminuir al máximo donde está el recurso más barato que nos pueda ayudar a resolver el problema y que nos pueda ayudar a ganar tiempo y intereses para poder tener otra vez la sostenibilidad o mejorarlos evita como ellos lo llaman que son los balances de excedentes financieros que calculan todo este tipo de riesgos la calificación es muy importante el menor riesgo según los estudios ha sido buscar esas acciones y vender las acciones de esas empresas en el extranjero y no podemos perder de vista representante que una baja en la calificación a una entidad como EPM significa también posteriormente un montón de dinero no yo creo que más que un montón de dinero es que nos tocaría salir a buscar créditos más costosos porque a mayor riesgo se pagan más intereses por supuesto a menor riesgo pues se pagan menos intereses entonces lo que hay que buscar es decir la verdad y parte de la verdad es que la empresa tiene una solidez moral y una confianza total y una responsabilidad muy grande lo que necesitamos es quitarle todas las cargas como decían los abuelos no es la carga es los aperos los que hacen imposible que la bestia llegue donde iba a que la bestia bien interesante pero hay algo que no podemos perder de vista usted lo mencionó representante Juan Espinal en la primera parte del programa pero yo quiero insistir en ese tema y es que de pronto el ciudadano del común ve esta discusión como etérea como por allá que no toca con él pero es que nos estamos jugando un aspecto fundamental que es ese billón de pesos invertidos en Medellín en temas como los que usted mencionó pero que vale la pena ampliar es que el impacto sobre todo en los programas sociales de Medellín sería inmenso claro que sí mire yo creo que la discusión que ha venido haciendo el consejo por medio del ponente del proyecto el doctor Simón Molina concejal de Medellín que además ha entregado garantías a la academia a los gremios a la ciudadanía para que vayan y participen del debate porque también se está discutiendo unas acciones de una entidad pública que hace parte de toda la ciudadanía y yo creo que eso ha sido fundamental llevar el debate a la ciudadanía pero yo creo que hay algo también fundamental para rescatar sin politiquería yo creo que la gente también se cansa cuando ve intervenciones politiqueras de precandidatos a la alcaldía que nada tienen que ver en una discusión para salvar la institucionalidad y a esos precandidatos también hay que llamarle la atención que respeten la institucionalidad pública así no se hace política lo segundo es que ese billón o el 1.2 billones de lo que significa la transferencia de EPM al municipio de Medellín están garantizadas tres líneas gruesas de trabajo primero todos los temas sociales los recursos para los proyectos y los programas de adulto mayor el plan de alimentación escolar el PAE la infraestructura de las instituciones educativas todos los programas del INDER que son fundamentales y que llegan a los barrios y que los niños realmente disfrutan los fines de semana por ejemplo esa semana que es la de receso estudiantil pues ahí están los programas garantizados para que nuestros niños disfruten de una sana convivencia en el espacio público la infraestructura los proyectos de gran impacto de la ciudad de Medellín pues están representados los recursos que transfiere EPM a la alcaldía por ejemplo el pasaje Bolívar por ejemplo la recuperación del espacio verde en la avenida oriental que son fundamentales y todos los proyectos y programas sociales que si le preocupan a uno cuando dicen hombre no enajenemos disminuyamos las transferencias entonces como vamos a disminuir transferencias de EPM al municipio si se pone en riesgo realmente el objeto del estado que es garantizar programas sociales a toda la ciudadanía entonces yo creo que no politiquería con este tema que es tan importante para todos los antioqueños y para los colombianos y que además lo decía la senadora esa plata no es para el alcalde Federico porque esa plata la tiene muy bien destinada desde el plan de desarrollo municipal y si algo tenemos que reconocer todos los antioqueños y los medellinenses es que los alcaldes invierten de manera adecuada todos los alcaldes invierten de manera adecuada y con mucho cuidado los recursos que transfiere EPM al municipio de Medellín así que mi invitación a toda la ciudadanía es acompañemos este proyecto acompañemos el debate que además es un debate duro o sea como decía usted como decía la senadora y el doctor Nicolás uno de la noche de la mañana no se levanta y voy a vender las acciones de la institución pública no no acá realmente se están enajenando llevando unas acciones al consejo porque es necesario para garantizar un proyecto muy importante para todos los colombianos que popularmente es difícil claro que sí y mucho más cuando algunos hacen politiquería con el tema así que mucha responsabilidad mucha responsabilidad con el nombre de EPM que es una institución a nivel nacional e internacional que realmente genera estabilidad de servicios públicos que es pionera en esta materia y además yo también digo una cosa mire los empresarios los antioqueños todos nosotros todos los países realmente somos ejemplo de pujanza para el país y nos tenemos que proteger y siempre lo hemos hecho y en esta coyuntura en esta discusión política de lo que se ha dado con EPM nosotros tampoco podemos permitir que a nuestra clase empresarial la maltraten y a nuestra clase política tampoco nos tenemos que proteger como antioqueños y en el momento que se tenga que decir la verdad con herramientas técnicas de lo que ocurrió en EPM estoy seguro que el alcalde que el gerente y que nuestro gobernador van a salir con tranquilidad a contar la verdad claro porque de ninguna manera y bien lo explicaba el representante Nicolás Alveiro H. Vario hace unos minutos la idea es no hacer los otros debates de ninguna manera todo en su debido momento y una cosa importante con lo que señalaba el doctor Nicolás ahora que hablaban de por qué no endeudarse más y mantener el nivel de endeudamiento es que eso no es arbitrario o sea no es que uno decida la calificación eso se lo determinan las calificadoras de riesgo Moody's Fitch nosotros hoy tenemos un muy buen nivel pero estamos casi en el límite el límite deuda de VIG es de 3.5 y nosotros estamos en 3.4 ¿por qué no aumentar el endeudamiento? porque eso llevaría que nos cueste hasta 2% más la financiación de la empresa porque eso lleva que como les decía yo al comienzo a la hora de ir a solicitar un préstamo el costo del préstamo sea más alto los plazos se apreten más los periodos de gracia cambian eso lleva que el portafolio que ofrecen las empresas para financiar se restrinja por eso es muy importante mantener este nivel y si logramos hacer esta enajenación de estas acciones con los ingresos y con el paso del tiempo incluso vamos a bajar nuevamente mucho más el nivel de endeudamiento entonces yo creo que por eso también es muy importante entender que la mejor vía la óptima hoy para la empresa para la obra para esta contingencia es la enajenación de esas acciones claro enajenar las acciones recoger lo que se puede lo que el mercado entrega justamente para que la caja pueda funcionar para que se puedan cumplir las obligaciones que tiene EPM no solo por el tema de hidrutango sino las obligaciones que tiene por su funcionamiento y es que es muy importante representante Nicolás Albeiro Echeverri mantener el tema y la línea que ya nos explicaban anteriormente de EPM 100% pública y entender que la enajenación no pone en peligro el tema de que sea pública pero no hacerlo sí podría ponerlo porque tendría que llegar un momento en que a lo mejor EPM sin los recursos necesarios tiene que abrirle la puerta a capitales privados para poder justamente superar la coyuntura yo creo que un gerente hoy y un alcalde no pueden darse el lujo de un detrimento patrimonial ellos tienen un mandato público y tienen una responsabilidad que es cuidar los recursos de todos los ciudadanos y de todos los contribuyentes por eso yo creo que no se puede ahorrar ningún esfuerzo en encontrar la fórmula que cueste menos para resolver la contingencia porque hay claridad en que el negocio es rentable hay claridad en que aporta al desarrollo minero energético del país hay claridad en la solvencia de las EPM y de la transparencia y del reconocimiento mundial que tiene como empresa entonces todas se vuelven herramientas que no nos permite ser perdónenme la expresión mojigatos en la decisión que nos ayude a encontrar la salida esa es la responsabilidad recuerden que en el derecho público a diferencia del derecho privado en el derecho privado todo lo que no esté prohibido está permitido pero en el derecho público está solamente permitido lo claramente establecido y un principio de la eficiencia y la eficacia en el manejo de los recursos públicos so pena de responsabilidades por eso el debate tiene unas aristas tan fuertes por eso hay una tutela efectiva por parte de la gerencia de EPM y por parte del consejo en la discusión y por eso la participación del ciudadano es vital porque él tiene que ser consciente de que así él no figure como dueño en su nombre todos somos propietarios del capital público porque de eso depende el desarrollo de los demás sectores de nuestra ciudad y por eso justamente aquí en Telemedellín hemos querido generar estos debates estas discusiones para que el ciudadano tenga los elementos de juicio necesarios para saber qué está ocurriendo con esa empresa que es de todos efectivamente EPM que ha sido un orgullo y que lo seguirá siendo seguramente por muchísimos años más pues senadora representantes muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en punto de giro y por supuesto a nuestros televidentes a quienes invitamos a continuar con la programación de Telemedellín feliz noche Chau!